La jornada ha tenido lugar en el Beach Club del Holiday World... ...convirtiéndose en una oportunidad perfecta... ...para que acudiesen todas las parejas... ...que están planeando su boda... ...aquí el futuro matrimonio ha disfrutado... ...de un pequeño montaje de boda... ...con la colaboración de muchos proveedores... ...que han mostrado sus servicios. "...hemos terminado la temporada... ...y antes de que empiece el frío... ...pues queremos que todas las parejas... ...que están interesadas en casarse... ...aquí en Holiday World, pues vengan a verlo... ...hemos hecho una pequeña muestra... ...con todo tipo de montaje, decoración... ...despliegue, todos los servicios que podemos ofrecer... ...pues mira, te tienes que casar aquí... ...porque es para mí... ...y no porque trabajes en Holiday World... ...para mí es un marco incomparable con unas vistas... ...creo que existen pocos espacios... ...con estas maravillosas vistas al mar". Fotografía, decoración, peluquería, maquillaje... ...candy corner y mojitos con degustación... ...chill out, desfiles de vestidos de novias... ...o coches de época... ...todo ha tenido cabida en este cuarto wedding day... ...ocasión especial no sólo para los novios... ...sino también para los numerosos expositores... ...que se han dado cita para dar a conocer sus negocios. ...darte a conocer, conoce gente... ...conoce otros fotógrafos, maquilladores... ...conoce todo tipo de gente... ...y sobre todo Natalia que es la que organiza todo esto... ...que es muy simpática la chica... ...también es bueno conocerla. Sí, súper buena... ...porque así también ya de hecho hemos conocido a otros colaboradores... ...y súper contentos... ...porque como todos nos dedicamos a tema artístico... ...pues es súper buena cosa, súper buena tarde. ...estupendo, la verdad es que es una experiencia muy bonita... ...y si Dios quiere pues repetiremos el siguiente año. Las tres ediciones anteriores resultaron todo un éxito... ...al igual que esta cuarta... ...ya que en ellas se ofrece un amplio abanico de ideas... ...a los asistentes... ...que no suelen tener muy claro cómo enfocar su boda... ...y que salen del encuentro con nuevas ideas y contactos... ...para acabar decidiendo un marco único... ...como el Holiday World para el día del sí quiero. ...no, nosotros no, lo hemos visto así... ...que estaban así promocionándolo hoy... ...y la verdad que tienen buena pinta... ...todo el complejo que hay aquí... ...está bastante bien. Sí, genial, genial. Sí, es frescensorcito, la verdad que... ...bueno, tenemos que ver más. O aquí o el ídolo, que son todos muy bonitos. Son muy bonitos, las vistas sobre todo son preciosas. Sí, me gustan mucho. Holiday World ofrece distintos ambientes... ...para las diferentes celebraciones... ...desde un banquete clásico... ...hasta una boda más informal y desenfadada... ...y con una decoración más rústica... ...y espacios más apropiados para ello... ...adaptándose siempre a las necesidades de la pareja... ...y logrando que ese día sea único e inolvidable.